despierta al gigante dentro por tony robbins robin dice más la gente salta al río de la vida sin decidir nunca a dónde quieren terminan atrapados en la corriente eventos actuales miedos actuales actualidad desafíos y cuando llegan a una bifurcación en el río no lo hacen conscientemente decidir a dónde quieren ir o cuál es la dirección correcta para ellos simplemente ir con la corriente se convierten en parte de la masa de personas que son dirigidas por el entorno en lugar de por su cuenta valores como resultado se sienten fuera de control permanecen en este inconsciente estado hasta que un día el sonido de la el agua embravecida los despierta y ellos descubre que están a cinco pies de cataratas del niágara en un bote sin remos en ese punto dice no dispara pero es muy tarde van a caer a veces es una caída emocional a veces es una caída física a veces es una caída financiera para evitar un caída catastrófica debemos despertar un fuerza poderosa dentro de nosotros para resistir el flujo de la vida y dan forma a nuestros destinos de acuerdo con nuestros valores este poder es como un gigante que ha estado hibernando en una cueva muy dentro de nosotros en este vídeo y le mostrará cómo despertar a su gigante y rompe las cadenas que te sujetan espalda gigante primero para despertar tu interior gigante necesitas una visión inspiradora de lo que quieres robin dice que la clave para crear una visión inspiradora es poner usted mismo en un estado de ánimo de absoluta fe en la expectativa total de que puedes crea lo que quieras imagina que eres un niño otra vez en noche buena estás en un departamento tienda a punto de sentarse en el regazo de papá noel si hablar con los niños antes de navidad tienen ningún problema en absoluto para encontrar una diversión lista escandalosa dicen que te cuento lo que quiero quiero una piscina en de hecho quiero dos piscinas una para tú y uno para mí ahora son cuatro áreas de la vida donde necesitas especificar exactamente lo que quieres carrera y aventura de desarrollo personal empresarial y metas de juguete y metas de contribución por ahora centrémonos en la carrera en área de negocios de su vida de fin a qué realmente quieres en tu carrera en negocio preguntándose qué haría yo vaya por si supiera que no podría fallar tomar cinco minutos para escribir tu respuesta suspender el juicio propio y escribir cualquier cosa que venga a tu mente escribe rápido y libremente escribe hasta que siente una fuerza dentro de ti despierta inspirado y emocionado por el futuro una vez agitas tu gigante interior con él visión convincente del futuro que debe eliminar cualquier creencia limitante que pueda evitar que persigas ese sueño las creencias limitantes son como las cadenas atado a la pierna de tu gigante podrías asumir que son irrompibles porque asumes su realidad pero robbins nos recuerda que la mayoría de nuestras creencias son generalizaciones sobre nuestro pasado basadas en nuestras interpretaciones del dolor experiencias tal vez no supiste seguir a través de un proyecto en el pasado y en base a eso crees que eres incompetente si crees que eso es cierto se convierte en un autocumplido profecía y la próxima vez que pienses en un proyecto de negocio apasionante que piensas bueno porque intentarlo no voy a seguir a través de todos modos en este momento tomar dos minutos para escribir tres límites creencias en el área de una carrera en los negocios buscan generalizaciones como yo apestar o todo nunca o siempre fallo en en blanco ahora arroje dudas sobre estos limitantes creencias cuestionando la fuente de cada creencia y la exactitud de cada creencia actuar como un abogado litigante haciendo una caso contra cada creencia o un escéptico desacreditar una teoría de la conspiración si tener la creencia de que no eres creativo porque alguien en tu pasado con dureza criticó nuestro proyecto creativo que hiciste luego cuestionar la fuente preguntando tú mismo qué gran trabajo han hecho son expertos en el campo tal vez ellos sólo estaban tratando de derribarte su nivel después de interrogar a la fuente de cada creencia cuestionó la exactitud de cada creencia pensando en contrarrestar ejemplos piensa en un proyecto que pensaste nunca completarías pero de alguna manera encontré una manera de pensar en un momento en que tienes un oferta de trabajo cuando pensabas que nadie la quería contratarte después de poner en duda cada uno de sus creencias limitantes reemplace cada una de esas creencias con una creencia empoderadora en el libro robin dice que si tuvieras la creencia de que yo nunca puedo tener éxito porque soy una mujer su nueva creencia podría deberse a que soy un mujer tengo recursos disponibles para mí que ningún hombre podría soñar entonces pregúntese cuáles son algunos referencias que tengo para respaldar esta idea para que pueda empezar a sentirme seguro al respecto a medida que refuerzas y fortaleces esta creencia comenzará a dirigir su comportamiento en una forma completamente nueva y más forma de empoderamiento ahora que te has debilitado tus creencias limitantes y creaste más creencias potenciadoras que esencialmente tienes oxidado esas cadenas que han sido impidiéndote perseguir tu sueño pero ahora debes cambiar tu asociaciones neuronales al dolor y al placer para que puedas liberarte de esas cadenas de una vez por todas si no has podido avanzar constantemente hacia un gran sueño en el pasado fue porque no el afaste suficiente placer para la acción y suficiente dolor a la inacción como nuestras creencias que olvida que podemos modificar nuestro dolor asociaciones de placer robin dice que el el secreto del éxito es aprender a usar dolor y placer en lugar de tener dolor y el uso del placer empiezas a controlar tus asociaciones de dolor y placer por vincular el dolor a la acción para hacer esto visualízate postergando entonces ponte en un estado de dolor máximo al preguntándose repetidamente qué será esto finalmente me costó y lo que esto finalmente le cuesta a otros cuando respondiendo cuánto costará esto en última instancia me imagino sentado en el sofá presionando el botón de repetición o desperdiciando tiempo en línea todos los días durante el próximo año dos años cinco años diez años veinte años luego ver y sentir la vida lugubre que tu inacción ha creado sentir el dolor que lamentan el sufrimiento ligado a inacción entonces pregúntese qué esto al final le costó a otros imaginarse todo la gente que sigue luchando porque no te diste un paso adelante y compartiste su conocimiento o construir ese producto eres capaz de construir quien eres amor que decepcionarías si continuó sin tomar medidas una vez que haya suficiente pintura apilada en acción vinculada inmenso placer de acción aquí hay dos métodos confiables y encontrado útil primer enlace un formulario actual de placer a la acción que quieres tomar escribir siempre fue un doloroso experiencia para mí pero como yo quería ser un creador de contenido en línea tenía que cambiar mi asociación de dolor a escribir a acceso sólo me permitía escuchar a mí música favorita bueno yo estaba escribiendo mi cerebro vinculado el placer de escuchar a mi música favorita a escribir y más tiempo que el placer anuló mi dolor asociación a la escritura ahora miro ganas de escribir y ni siquiera necesito escuchar música mientras lo haces el segundo método para vincular intenso placer a la acción es asociar un intenso sentimiento de orgullo y crecimiento para tomar acción hacia su meta los culturistas más exitosos aparecer constantemente en el gimnasio porque inundan su cuerpo con sentimientos de orgullo y crecimiento personal después de cada repetición al hacerlo han vuelto a cablear un experiencia dolorosa en su mente para ser placentero al final despierta tu interior gigante especificando para objetivos inspiradores carrera y desarrollo personal empresarial aventura y aporte dar cuando especificando sus metas pregúntese qué iría por si no pudiera fallar entonces rompe las cadenas que te retienen persiguiendo esos objetivos identificando en menos tres creencias limitantes relacionadas con cada entonces desafiar esas creencias por cuestionando su fuente y exactitud luego reemplace cada uno de sus límites creencias con nuevas creencias empoderadoras y por fin reprograma tu dolor placer asociaciones vinculan un inmenso placer acción y dolor intenso en acción robin dice entender y utilizar el las fuerzas del dolor y del placer permitirán tú de una vez por todas para crear los cambios duraderos y mejoras que deseas para ti los que se preocupan punto si te gusta el resumen suscríbete a nuestro canal es fácil es gratis y será un gran apoyo para el canal